Pues vamos a ir empezando con el Final 2 Hola Ray Y... No voy a cambiar los nombres No voy a cambiar los nombres porque eso si que son nombres ya... Eh... Oficiales Predefinidos oficiales Y la cosa por lo que se es que Sirion, María y Gai Están siempre y Leon Va cambiando El cuarto personaje a medida que avanza la historia Te lo van cambiando por otros Eso es lo único que sé No sé mucho más del juego Así que... Hecho Si Para adelante Un largo periodo de paz Llega a su fin Que bien Eh... Solamente empezar El pixel El pixel me parece más feo que el del primero Pero bueno El emperador de Palamecia Ha convocado a los monstruos de las profundidades Y ha comenzado la conquista del mundo Que rápido ha pasado el... El otro texto Bueno En el reino de Finn Se ha formado un ejército Rebelde para fruscar los planes del emperador Hostia, ahora está pasando eso muy largo Pero el que... Muy rápido Pero el que ha sido de los rebeldes ha caído Ante las fuerzas del imperio Está pasando demasiado rápido el texto No me jodas En el otro me quejaba De que iba muy lento Y aquí iba muy rápido O sea, cojonudo No hay término medio Sin más remedio Los rebeldes se retiraron al pueblo remoto de Altaria Altaira No Altaria Altaira Altaria es el Pokémon Cuatro jóvenes de Finn Estaban entre los que escaparon de la invasión Habían perdido a sus padres A manos del imperio Pero su huida No había hecho más que comenzar No había hecho nada más que comenzar Vale Eh... Anacila Aquí ya tenemos Eh... Cambio de... De fila, ¿no? De... De distancia En el cuatro ya había cambio de distancia En el tres creo que no O sí No me acuerdo Pero bueno Tampoco puedo hacer nada, ¿eh? Payo Muerte Muy bestia No hago daño Venga Muerte Muy bestia Muerte Muy bestia Y muerte Muy bestia Taba pensado esto así ¿Se salvará? Sí, percibo una gran fuerza dentro de él Debería recordar pronto el conocimiento Así los encontramos a él y a sus compañeros al escapar de Finn Gravemente heridos Cuando los trajimos aquí tembí que fuera demasiado tarde Su vida no corre peligro Su vida no corre peligro Este amuleto aumentará su fuerza vital Ahora Dejémosle reposar Es un alivio Bueno Vamos a reunirnos con el resto Deben estar esperándonos Si el imperio termina el acorazado en Bafek Iniciará una gran ofensiva Debemos actuar con rapidez ¿Dónde estoy? León María Guy ¿Dónde estáis? Es gracioso porque Así con el pixel Los personajes Sobre todo los personajes masculinos Parece que tengan un entrecejo gigantesco ¿Sabes? O sea, fíjate Las chicas no tienen así como la cejita Pero los chicos parece que tengan un entrecejo ahí En fin Finn, estás vivo Pensaba Pensaba que habías Estoy bien, María Tú también te encuentras bien, Guy Pero, un momento ¿Dónde está León? Princesa de Finn Salvarnos Pero, León aquí no Entiendo No te preocupes Estoy seguro de que estará bien Yo no estoy tocando nada, eh Está solo Va solo De un momento Veo que habéis recuperado vuestras energías Muy bien Vuestra fuerza vital Es de veras muy grande Fue usted quien nos salvó, ¿verdad? Gracias Discúlpeme, Su Alteza Pero hay algo que debo pedirle Permítanos incorporarnos al ejército rebelde Jamás podría permitir algo así No sabéis nada de la guerra Solo estáis desperdiciando vuestras vidas Deberíais regresar a casa Pero nosotros no tenemos casa Ya no Las fuerzas del Imperio nos atacaron Y nuestros padres Nuestros padres De veras lo siento Pero aún así es imposible No puedo permitir que os suméis a nuestro ejército Si no tenéis donde ir Podéis quedaros aquí En Altaira Si conocéis nuestra contraseña Podéis vivir aquí sin problemas Preguntar, recordar, importar Hostia, que curioso, ¿no? Eh, rosa salvaje Recordar Vale Vale Las fotos son un poquito feuchas, eh También te digo Y la magia va por PM No por bloques Vale Me gusta Relativamente Escudete Sable ancho O sea, puedo Puedo tener doble espada Hostia Curioso O doble escudo Que es súper ridículo Y puedo decidir Si ser diestro o zurdo Óptimo Claro, me pone lo que hace más daño Y puede llevar lo que sea Ah, mira Se puede llevar escudo también Puede llevar espada y escudo a la vez O sea, hago más daño No, hago más daño Solo con el hacha Que, va Es un poco Aquí Nivel de habilidad Uh, esto empieza a ser complicado, eh Hostia Esto Vale, es total Volumen Bueno, el volumen No está demasiado alto Parece De momento está bien Como está Uf Uf, uf Tiene cosas complicaditas, eh Esto ya No No es tan simple Como el Primero, eh Ah, no No me puedo sentar bien En el trono Veo vuestro destino Con claridad El futuro que se espera Parece estar fuertemente Entrelazado al mí Empezaré Comenzaréis viajando a fin Es el comienzo del camino Que debéis recorrer Veo que ya utilicéis la contraseña Vais a aprender cosas muy importantes Y se atención a lo que dice la gente A ver, otro consejo Es posible reanimar A quienes caigan en batalla En el santuario Vale Eh, el puerto de Palum Se encuentra hacia el oeste No le fuese aquí Nacano Eh, no soy nadie Para deciros que debéis hacer Pero yo me lo pensaría dos veces Es un lugar peligroso Había esta plagada de monstruos Del emperador Hacia el norte Hay una pequeña Aldea llamada Gatrea Vale Ese es el centro de operaciones Del ejército rebelde Ah, bueno A ver La habitación Que me ha dicho Vale, aquí es donde Sí que hay gente O sea, todos estos son los Los tutoriales No los leí en el anterior No los voy a leer en este Cámara de su majestad El rey cayó gravemente herido Al huir de fin Ha estado descansando aquí Desde hace tiempo Vale Una flecha me ha herido En la espalda Durante la batalla Dejándome en este Lastimoso estado Los años no pasan en balde Mi hija Gilda Está ahora al mando Deberías hablar con ella Date cuenta, eh ¿De qué año es este juego? Y es la mujer La que está al mando Antes de que estuviera de moda Todo el tema este Del feminismo Pero no Las mujeres siempre son Samiselas en apuros Mi, 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 mi Venga, hombre Cámame los huevos Aquí hay una cama vacía Supongo que esta será la habitación De Gilda Que si se lo ha ocurrido Que si Rebelde Blablabla Blablabla Néstor El príncipe de Casuan Se ha escondido Aquí en Altaira El príncipe de Cruzán No sé qué le ha ocurrido Pero algo le ha hecho perder La confianza en sí mismo La princesa Gilda escapó hacia aquí Cuando saquearon Finn Está haciendo un trabajo notable Como líder del ejército rebelde Mientras su majestad se recupera Una poti Puta mierda Esperaba algo mejor Soy Paul El mejor ladrón de todos Me han inventado botín que no sea capaz de robar Gracias a las arcas imperiales Me posiciono que están llenos de giles Pero nunca ha robado a los rebeldes Por eso podéis estar seguro Yo también vivía en Finn Ahora que el imperio ha ocupado La ciudad tampoco Esto no Es el pueblo de Altaira Las fuerzas imperiales aún no han llegado hasta aquí Pero creo que eso es lo que son de tiempo Y tanto A ver Tabul El tío que atiende esta tienda de armas Es un gran herrero Pero creo que ha estado Ya ha estado molestando Algo le ha estado molestando últimamente ¿Qué podríais creer vosotros en mí? Solo soy un pobre anciano Eso les hago creer Mi nombre es Tabul Soy el mejor herrero del lejareto rebelde Caray Vale Pues no me dice nada Que claro Comprar cosas cuando Cuando están Pensados los personajes Para llevar lo que sea Es como que Uff 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 Piro Que pueden aprender todos Cura Todos pueden aprender todo Esto es un hijo de puta Claro Tú tienes más fuerza Tú tienes más inteligencia O sea A ti te viene bien Aprender cosas De tal Se lo voy a aprender A enseñar a ella Es la que tiene más Esto A ver Si me sobrará el dinero En algún momento Me sobrará el dinero Le enseñaré Supongo que le enseñaré Todo a todos Porque tal Pero de momento Me llamo Néstor En su día fue el príncipe De Casuan Ahora soy solo un cobarde Cuando mi hermano Scott cayó en batalla Abandoné mi reino Y escapé hasta aquí Así que me solicito A tomar parte en la lucha Tengo tanto miedo De que Gilda me rechace Que yo Que yo ni siquiera Se lo he pedido He estado Perdiéndome el tiempo aquí Perdiéndome el tiempo aquí No soy más que un cobarde Por si la anime O sea Lo que le preocupa Es que está Coladito por Por la chica Joder El veneno ya nada más Empieza Veneno para todos Que bien Y encima fallo Los ataques Todo estupendo Ah bueno Pero el veneno se pasa Hostia Que bien En serio Voy a estar fallando Todos los ataques Y el enemigo también Parece O sea Por favor Mira Y sube de nivel El arma Y la Vale Aquí hay una casita ¿Lo que es? Gatrea Ah Mira Es la aldea de Gatrea Fines está allí Cruzando el río ¿Lo ves? Tampoco me ha asesinado Se me han caído En las garras Del imperio Tampoco me ha asesinado Tampoco me ha asesinado Pide lo mismo Aca Greek Tampoco me ha asesinado En las garras Te he asesinado Otra Dampoco me ha asesinado Y ya puede Dead った Tampoco me ha asesinado Tampoco me ha asesinado Me baja la evasión, pero bueno, no hay gran cosa aquí de hecho, bastante mierdero, vale. Y claro, tampoco sé muy bien el destino de donde tengo que ir, ¿sabes? O sea, me voy dando vueltas. Uy, aquí esto ya parece... Uy, 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 no, aquí caca. Caca, 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 bien muerto. ¿Sabes que esto estaría bien que avisaran de...? Sí. Menos mal que hay auto guardado aquí. Vale. Cruzar ese puente es caca. ¿Quién está? ¿No pasa ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Pero es curioso, ¿no? O sea, tanto la experiencia como el dinero me lo dan dependiendo del personaje Es que me parece curioso todo Me parece raro Aquí con tal Y aquí 18 viles Pero Os supongo que cada enemigo me da una cantidad diferente Aquí me decía que necesitaba una... Anda, mira Un barco volador ahí Me decían que necesitaba una canoa Fyrion sube el escudo Y tal Le doy la espada y el escudo A ver... A ver... 小 BlIl ¿Se puede hacer ¡A ver... No Ya Sea Cons honorary Una — O Mucho vendedor, ¿no? Por aquí Pero ahora que tengo así más dinero Voy a ver si puedo comprarme Los guantes esos Y así Me tiran totalmente la evasión, pero... A ver, ¿por qué llevo 20 minutos y no llevo hecho nada? O sea... Vamos Vale, se supone que es ese altar que decían A ver... Que lo tabla y si yo se lo he oído A ver... A ver... La raza salvaje es la insignia del reino de Finn Se empieza en su esperanza por el futuro radiante de vitalidad y belleza No sé por qué se impone un tomo Pero... ¿Qué será de Finn ahora? Creo que los prisioneros del Imperio están retiéndose allí Y están sufriendo María... Tu hermano Leon ha desaparecido, ¿verdad? Es posible que también se cautivó la ciudad Lo fin es ahora demasiado peligroso Las bestias del emperador aún desechan las calles No va a ser fácil lograr entrar El mago blanco que cubrió todas nuestras heridas Habla con él desde el partido Vale Vale Pero es que... Vale Tengo que ir a Finn Pero es que los enemigos me mataban de un golpe O sea... ¡Hola! ¿En serio tengo que ir para allá? ¿Evitando combates o cómo? Es que no... No... No me lo explico A ver, aquí estoy Espérate Voy a comprar la magia que me queda No, ya te mismo Hola, Kenai Es que... Es que en serio ¿Puedes no fallar todos los putos ataques? Es que encima esto, ¿sabes? No, no, ya te mismo Si, pero es que joder, a ver... Mira, estos si que son duendes... Mejor es que he ido muy para abajo y ahí empezaron a salir los bichos más fuertes, pero vamos. Mira, vale, ahora son enemigos que me han servido enemigos a los que no hacía daño y que me mataban de un golpe, ¿sabes? Así es, como que... no sé... O bestia. Por eso me daba miedo ir para allá. Pero es que estaba dando vueltas y no... no... Está bien, ¿no? Vale. Pues venga. Vale. Sí, pero sutilmente reventándome el ojete, que era un poco bestia eso. Esa, como dicen, la ciudad está repleta de soldados imperiales. Debemos tener cuidado. Aseguraos de no acercaros demasiado a ellos. Ese amor duro. No hay nadie. Bueno, ya que no hay nadie en la tienda, no sé, podrías mirar en el almacén y robar las cosas, ¿sabes? Cosas que hacen los héroes en los videojuegos. Robar todo. ¿Cómo es que el bar está fuera de la ciudad como tal? O sea, fíjate, la entrada de la taberna está fuera. Tampoco puedo robar magias, o sea, comprar magias. No parece que suban más de nivel 3. Cuidado. Con esto ya son. Una casa. Vacía. Guilas. No me atreves. Debilum. No me atreves. No me atreves. probablemente esté tu ímame. enterácate. No me atreves. Y no me atreves. No me atreves. Ahí hay otra casa. Ahí hay tiendas. Voy a ver si para superar al bar. Me atreves. No me aseguro. Partican! Olan. A width. La casa se no puedo entrar porque me pide el piso. ¿Llevar? Vale. 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 Me parece curioso que el veneno se quite en este juego. Hostia, aquí está todo el mundo. Cuidado. ¡Holi! ¡Alto! ¿Dónde creéis que vais? Los clientes no pueden estar detrás del mostrador. Estos soldados empleados son unos maleducados. ¡Ajá! Estáis con los rebeldes. Encontraréis una puerta secreta en esta pared. Y un soldado herido aquí detrás. Id a ver si podéis ayudarlo. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer yo? Me largo. Estoy hasta las narices. Ahora ha llegado vuestro turno. No os falle... No, no os falléis. Hijo puto. A buscar la puerta oculta aquí. ¿Leon? ¿Eres tú, Leon? No sé. Poti. 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 Un guerrero. Paisa. Entregarme al imperio. Podríais tener la decencia de matarme antes. No quiero que me apresen con vida. Entonces, ¿sois soldados rebeldes, verdad? Me llamo Scott. Soy príncipe de Cuswan. Ostia. El hermano de Néstor. ¿Príncipe Scott? Nos habían dicho que caíseis en batalla. Estáis vivos. Por fortuna. Lo estoy. Pero no por mucho tiempo. Me temo que debo pediros un favor. Hay algo que debéis contarle a Néstor, mi hermano. Decirle que sé que él posee una gran fuerza. Debe aprender a tener más fe en sí mismo. También tengo un mensaje para el rey. Decirle que Finn cayó tan rápidamente porque... El conde Borgen nos traicionó. Ha sido nombrado general del ejército imperial. Hay algo más. Decidle a Gilda. Que la amo. No. No. No llevéis ese último mensaje. Las confesiones de un hombre moribundo sólo le causarán dolor. Mi... Mi hermano León. ¿Habéis sabido algo de él? No. Lo siento. Ojalá pudiera ayudaros más. Tomad. Quiero que aceptéis mi anillo. Seguro que os servirá. Quizás sea de tanto hablar, pero estoy realmente cansado. Si me permitís necesito descansar. Será sólo un momento. Chao. Un momento. Puff. Desapareció. Ha morido. Bueno. Me recuerdo que soy el primer grupo a ver el mapa del mundo. Ah. O sea, el anillo. Pero el mapa del mundo ya lo veía. No sé. Bueno. Aquí faltan muchos cofres. Supongo que de momento no puedo. Hay demasiada gente. Bueno. Yo me voy, eh. Os dejo aquí tomando vuestras cañas. Y vuestras cosas, eh. Este es el castillo. Bueno, el castillo va aparte. Ok. Eh. Vale. Pequeña cosa. Aquí hay casas. En las que imagino que hay cofres. ¿Tan chungos van a ser los enemigos como para no poder matarlos? Pregunta. Voy a ver. Eh, sí. Tan chungos son como para que no poderlos matar. Vale. Sí, 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 sí. Vale. Ha costado, eh. Joder Tendría que probar Si las magias Y en qué rango Hacen daño Ah mira Puedo hacerlo a todos Directamente A que no hace Hace cosquillas Tendría que probar Aquí no hay para curarme Bueno ahí hay un Caseta No sé si será Supongo que sí Sí El magababunda Regresa ya de aquella tierra lejana Donde reina el dolor y la oscuridad Es gratis Es gratis Resucitar es gratis Yuhu Curar menos 42 Hija puta Qué carera Pero bueno Resucitaré gratis Eso ya A mí A mí me alivia A mí me alivia Guerrero en práctica Por matar a 100 enemigos Yuhu Ni 40 minutos Ni 40 minutos Ni 40 minutos he tardado En tener el logro De matar enemigos O sea que El primero De todos Vale a ver Néstor Esos anillos De mi hermano De veras dijo Esas cosas de mí Esto era Santuario ¿No? Sí Lo han hecho Muy grande Supongo que No hay nada Mejor De lo que ya tengo Para poder comprar El escudo Que viene a matar Esos anillos Es Scott Está Está vivo Estaba Ha muerto En mis brazos Nos dio su anillo En fin Con su último aliento ¿Dijo algo? No Nada Su majestad Os lo ruego El anillo Os pertenece No Quedaoslo Es para hombres Valerosos Os habéis infiltrado En fin Y habéis regresado Para contarlo Habéis demostrado Ser muy capaces Parece que He subestimado Vuestro valor Quisiera que aportarais Esta Esa fuerza A nuestra causa Existe un metal Mágico Llamado Mitrilo Que necesitaremos Y necesitaremos Guerreras fuertes Si queremos Obtenerlo Nos arrebataron Fin Porque estamos Mal Pertrechados El imperio Luchó con armas Y armaduras De Mitrilo He encargado A Joseph El hombre De Salmandia La tarea De encontrar Un yacimiento De Mitrilo Desconozco La razón Pero hemos perdido Contacto con él Desde hace un tiempo ¿Podéis ir a Saramandia Con Minu E investigar Ese asunto? Vale Y ahora me han dicho Me ha salido El logro De la contraseña Rosa salvaje Eh A ver Si por haber Sigado La revolución He escuchado Las palabras De su Alteza Os estaba esperando Para llegar A Saramandia Primero debemos Pasar por Palum Un pueblo portuario Tenemos mi canoa Y partamos Tenemos mi canoa Que tu me va Mi canoa Bien Se ha venido Vale Minu Y obtenéis la canoa A ver amigo Eh O sea Tienes bastante Vale Espera Te vas para atrás Y magia Tienes muchísimos puntos Oh La hostia Pero Esto que es Lázaro Esna Vasna Que es Pues cuando termina La batalla Ajá O sea Es un Esna Pero Barrera Señuelo Escudo Coraza Muro Antimagia Trastorno Muro Trabaja Trastorno Trabaja Miedo Pero esta locura Joder ¿Y a que nivel está? Por cierto No lo pone No pone nivel En ningún lado O sea ¿Cómo que no tiene el nivel? ¿O cómo va? En un lado No pone nivel Ah mira Ahí el No Al menos voy a ponerle esto Por ahí no puedo usar la canina Vale No 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 Espera Seguro que hay algún enemigo chulo por aquí Un barco grandote ¿No salen enemigos así? Qué raro, ¿no? Anda mira un barco volador ¿No estáis buscando un billete para el barco, no? Por solo 32 guiles os dejaremos salvo en Poft Menos no de momento El imperio no ha atacado Palumni Poft Al menos hasta hoy El barco que parte de nuestro pequeño puerto es llevará directamente a Poft Que obsesiono llevarme a Poft Bafex, Salmandia Dicen que es que más allá de Poft Todas las ciudades están controladas por el imperio Vale, es que Salmandia está en Poft Está ahí un atón Hola Palum es un pueblo libre ¿Quieres quedarte aquí conmigo, guapo? No Ah, no Señuelo, coraza, escudo... No tengo tanta audiencia No tengo tanto No tengo tanto No tengo tanto No 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 No, no puedo llevar el arco y el escudo y la locura. No, no puedo llevar el arco y la locura. La hacha ya la lleva, arco es lo que lleva, maza... No, no puedo llevar el arco y la locura. No, no puedo llevar el arco y la locura. No, no puedo llevar el arco y la locura. No, no puedo llevar el arco y la locura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! Tiene que ser esto Hola, ¿es esto Salmandia? Sí ¡Fuga! ¡Hostia, mira! ¡Toy ya! ¡Es carito, eh! ¡Joder! Hola, señora La cascada de Semit está más allá de la cordillera, al sur de Salmandia Ahí es donde el imperio ha estado extrayendo el mitrilo Vale En la cascada de Semit Sable largo a la hacha de lucha Marco largo Aquí solo hay cosas que hay para comprar y tal Lo que es que ha izado a los hombres de Salmandia y les obligó a trabajar en la caverna de la cascada de Semit Por favor, hay que ayudarles Vamos, Joseph Pero sé que si estuviera cerca de él no sería más que un estorbo Espera, ¿y Joseph? ¿Qué es el mitrilo o no he encontrado? Tengo algunas pistas, pero no pienso compartirlo Comparir lo que sea con un grupo de gente totalmente desconocida Es decir, que hagáis algo por mí para demostrarme que sois quienes decís ser Hay un grupo de gente de Salmandia que están obligados a trabajar Salmandia que es la caverna de la cascada de Semit Ataño de confiar Vale 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 Vale